el punto de cocción exacto el mejor punto es el que os guste a vosotros porque siempre que hemos hecho pruebas seriamente pues a mí me ha gustado 38 40 y todos tenemos nuestra razón y por tanto esto es una técnica para que cada cocinero lo haga a su manera no 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 es una receta del señor el salmón tiene que ser a 40 tiene que ser la que os guste os estamos intentando explicar solo lo que haríamos por tanto a partir de aquí si viene el ayudante lo que haríamos sería hacer un cronómetro y ir calculando cuánto nos tarda en llegar a cada temperatura pero acordaros haciendo un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.